Hola mis compitas, que tal todo, estamos aquí en un nuevo directo para ustedes desde República Dominicana Saludito a todos mis cracks, saludito, como andan en la tarde de hoy, espero que muy bien ¿Qué es lo que es lo que es? Gracias Marco, prensa compartidota, ¿qué es lo que es? ¿Cómo andas? Juan, al bono mi hermano González Josué Gracias por compartir el directo, imagina, cómo le andan en la tarde de hoy, espero que muy bien ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? Sobeo Marco con todo hermano, dime a ver, ¿qué es lo que es? Juan, Kevin García, González Dime a ver hermano, cuéntame tranquilo quieto, hey Fran Mario, buenas tardes, dime Kevin García Saludito, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Yo código 9974682, dime Jefe Lompua, ¿qué es lo que es? Germán Vega, Isaí José Peña, gracias por compartir el directo, vámonos con todos chicos En la tarde de hoy, ¿ando bien? Perla, hola, hola, cuéntame, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Cómo andas en la tarde de hoy? De Fran Mari, gracias Clequecito por ese compartido, ¿tá? Sí, que hay, que sí Chico, código 9974682, chico, código de la escuadra Ando bien, Josué, gracias por preguntar, por preocuparte por mi hermanito Y medio, ¿qué es lo que es? Gracias por ese compartido, ¿tá? Chico 9974682, Daniel Molina, gracias por compartir el directo, tremenda máquina de crack Tremenda máquina, hermano Según hay así, ¿no? La primera escuadra de la tarde, chicos A ver en qué mapa nos toca, chicos, en la primera partida ¿Qué es lo que? ¿Con qué es lo que? Ah, en Fran Mari, Facebook tiene problemas para cerrar en la aplicación Luego tienes, hay varios compas que le pasa lo mismo Tiene que cerrar desde, desde el centro de privacidad Ayer te escuchaba como ronco, por eso te digo Es que a veces, González, por, por hacer uso de mi voz Me pongo, me pongo ronco, tú sabes, por eso La primera partida va a estar picante, chicos Dime, José Duarte, Salito, ¿cómo andas? Gracias, David Duarte, por esa compartidota Vamos a ver qué es lo que es, ¿con qué es lo que es, crack? Vamos a ver, hermano La buena que sí A ver qué tal nos va con la primera partida de la tarde de hoy Que se prendan los chidos, mi bro Entra en la zona segura Gracias, Joyner, Tobal, por esa compartidota Dime, Joyner, ¿cómo andas, hermanito? Cuéntame, cuéntame, Joyner, ¿todo bien en la tarde de hoy? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Para el Royal, el estilo de la batalla ¿Y? Ahí lo puede cerrar Ey, ¿qué es lo que es el del Tapia? Salidito, ¿cómo andas, Pedro? ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que? Gracias, Isaac, Soli, por esa compartidota La papá rara ¿Dónde está la zona azul, chico? Uy, el observatorio, el observatorio de este lado Casi me confundo de lado, chicos Casi me confundo de lado Entra en la zona segura Gracias el de, Frank Moreno Claro, aquí juega todo el que quiera Mire tu micrófono A ver, ¿qué es lo que, qué es lo que, chico? De una, de una, de una Dime, Joyner, ¿qué te dijo eso, brother? Ey, ¿qué es lo que el González, Salito? O mandas en la tarde de hoy Espero que bien, Salito Tenemos gente atrás, brother Le están pegando al vampiro Ahí a Carmen FF, bro Pero anda insane A ver, a ver, a ver Déjame conseguir armas aquí, rápido Yo marco más Y que, ¿cómo, cómo? ¿Por qué no enseñan a qué, bro? No entiendo ¡No! ¡No! Este panel Espérense, espérense No vayan para allá, chicos Con uno que me dio disparo a la cabeza, brother De una, crack Alfonso Apocá Apodaca Salito Chichil Saludo, crack ¿Cómo anda? Vayan para allá, chicos Senpai Dime, a ver Tranquilo ¿Quién te hermanito, eh? Con razón Enframar Y con razón No vayan para allá, chicos Uno hay que me dio disparo a la cabeza Y no sé ni cómo lo hizo Tan rápido Eh, Luis Ángel Diga ver ¿Qué es? ¿Qué es la piel? ¿Qué es la piel? ¿Qué es la piel? Como además Pero eso se sabe, bro Normal ¿Cómo te digo? Tu mamá tiene que poder El colector automático Que recoja por ti las cosas Y yo, brother Esto no tiene mucha ciencia No quiero pararte A arriba de algo Y ya, crack Eso es sencillo Te están pidiendo moneda, brother Para revirme Que jefert Lovely Si tiene moneda, chicos ¿No? yo ya tengo moneda yo tengo monedas tengo que sienta y ya se ha tenido falta pica pollo cuando la compra pica pollo en serio creo que yo quiero yo quiero bro de su novia no sabía que va a comprar pica pollo por el sobre el mala mía y volvimos a la vida pero yo quiero ir a observatorio a matar ese que me mató chico debe de verdad me interesa abro me interesa y alberto mi hermano de la diferencia compartió bien bien tranquilo ahora aquí una tonción de una de una que tiene durango que lo que lo que si yo es más pero bien dime tu brother cada que tiene su manera de hacer las cosas elisa guerrero gracias por compartir el directo de comandas en la tarde de hoy este de román y que le queda le pedro de una a una he visto el primer que no usan mina ni granada yo no soy mina ni granado lo que lo que alberto por lo menos yo no la veo necesaria gustavo garcía era siempre se compartió no está bien imagínate ahí hay compas y usado pero no lo veo bien está ahí atrás pero ten cuidado no te dispare bro que no te dispare el compacto no te dispare el primer juega de manera diferente o normal a destruir jugar de manera diferente gran la verdad por aquí de una cuando me gatica dime a ver tranquilo que te hermanito hola ni como anda bien tranquila quieta déjame por aquí no hay nada de nada no sabes bro del cadetrimer juega de manera diferente no es obvio es obvio la gente vive en poppella y gracias por esa compartido está que lo que es que lo que hermano tiene gente ahí al frente y esparto a rompiste la moto y brother y tú steven dime cómo andas bien y tú andas bien que lo que es 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 lo que hermano cuéntame cuéntame a leal y ando poniendo el código de calle que sí con todo con todo de ley que sí y como está yendo en el trabajo espero que bien hermano vamos a buscar los cracks que andan por aquí chicos los que nos mataron bueno los que me mataron a mí bro a ustedes no a mí no veo a nadie por aquí no no veo a nadie por aquí y me el mar a el madrid moise de una vez la sectiva en gracia no hay todo y tiene gente cerca chicos me avisan si tiene gente cerca me avisa a papá para para papá para ya le no pude agarrar ni a tira al tren ni nada por culpese para que me mató el chico de miga la zona azul de un pronto oro voy a la zona azul de un pronto mano que yo no tengo nada creer y el arma por lo menos la hoja no tengo nada chico dame a ver por lo menos en la hoja pero míralo aquí a los compadros hay gente aquí mano y el taquito había lukeando y yo gano interesante me imagino cuando termine el trabajo te vas a descansar de una a buena vibra mi bro para adelante siempre crack para adelante siempre hay gente allá de chico cuidado cuidado no tengo oído no poco a poco good que es lo que good como andas en la tarde de hoy pero que bien saludito bueno se fue el compadro por aquí andaba chico se le fue lo que se fue el crack creo que se fue chico ni lo miraron bro ni lo miré yo tampoco pero donde se fue tampoco el mío hermano bueno bueno no importa como lo de aquí ya está buscando un está buscando un atil pero no encontré crack así que me voy aquí no hay nada elian y ramírez saliste elian y comandam vámonos de aquí de una sin miedo al éxito chico de una y me amor y me cuéntame todo bien todo tranquilo a probir una tirada y bróndel de una cuidado que está oculto ayer el crack mano está oculto allá está oculto ahí en el fondo bróndel de una a la época y de suerte igual para ti alejandro marqués que lo que el salvito comanda y melian y qué pasó qué pasó cuéntame todo bien ahí va el compa se va corriendo a corriendo el compa corriendo el crack va con todo hermano lo que va para la tienda para dónde va el bro la pregunta al igual de ti bien hermano dios mercadena que lo que le hizo en el rima vez no sé para dónde va creo que para dónde va ese pan abro la pregunta la pregunta del siglo para dónde agarró el bro esa es la pregunta para dónde agarró ese pan está ese panda lo va a matar la zona chico yo me voy de aquí de república dominicana república dominicana de una de una con todo ese y dame por aquí por aquí hay más nada chicos seguimos nuestro rumbo a pero mira vaya a mano que bueno que me fui gran velo ya donde está el pan y está atrás está al frente está al frente el compa chico míralo allá donde va de una chica no poniendo el código libro pendiente a todos los que quieran entrar en calle que sí no soy de república dominicana y tú dónde eres lian cuéntame dónde eres tú me voy a encontrar con el pana al frente chico no va a encontrar con el pana aquí al frente cuando llegue mi bro de león león el soto salito david para le pensé que lo que salito como andan bien que lo que yo creo que lo que todo viva todo para mí arriba pero cuidado me lo hayan de esta mano lo que está llegando por la espalda chico cobranme ahí mano cuidado cuidado cada y gran la vampiro hay uno ahí bro cuando ya lo bajaste bueno vampiro de una remata logro buena bueno lo que pasa es que había gente arriba también broma de una la república dominicana crack había uno ahí arriba mano y claro ya fue el hombre una una yo he andy buenas tardes salito lissandro peña gracias por irse a compartir estábamos con todo wow brother qué problema huevos pan allá arriba y había otro ahí atrás bro data asesinato doble asesinato doble asesinato doble asesinato doble a los dos chicos ya le para yo no sabia que bye y atrás bro asesinato a los Parker asesinato doble asesinato doble de una de una de una ya lo sabe ya lo sabe ahí sí bueno rodrigo lópez palomar es alito marco de rollo gracias y andy por esa compartido también pero no hay al frente a la derecha el muerto arriba también ten cuidado no te vayas en frente que hay gente arriba durante me va a uno ahí me va a ver que no pienso la tampoco ahí atrás a todos venezuela que acá no tengo mucho compas y es un de venezuela asesinato cuádruple de una dominando buena chico buena buena y quedaron fuera de zona la zona le ganó el chico la zona le ganó buena y buena y buena y de una con todo la zona le ganó chico samuel núñez de dinero a ver tranquilo quieto le ganó la zona a los compas y van nada más dos y ya chico 2 la suerte que andamos vivo todo mano se viene el bulla chicos se viene el bulla pero chido chido o margo pero si es más tal éxito así juan guillermo empezamos con la br migrón de una la vez que la mayoría no le gusta aquí el duelo de escuadra no y yo no sé mucho de vuelo escuadra tampoco hermanito así que en vez de ayudarte se ayudaría mi brother porque te digo no sé mucho de vuelo escuadra no sé mucho de vuelo escuadra no sé mucho de vuelo escuadra y que lo sé que lo que mira uno aquí imparable una buena 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 chico de una de una de una de una listo brother cuántas 3 que tienen vuelo de cuadra bro 30 y cuánto a papá para el papel para el papel para el papel para el papel cuidado 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 aquí bueno ahora y porque yo quiero para el acostado ahí mano ahora acostado no agachado digo 25 el pipo, tiene bastante Estás el maestro y ahí, bárbaro Revolución Buenas chicos Mucha Gracias por estar entre dios ¿Cómo es la verdad? No, no, no Estamos unidos ahora mismo Gracias Apocalips Por eso se estrella, hermano Y más, tranquilo, quieto Y entonces A ti te gusta más duelo de escuadra Entonces Dime, brother Entonces a ti, Juan Guillermo Te gusta más duelo de escuadra que ver el libro Todo tranquilo Ah, ok Para el maestro son 34 Me dijiste No sabía que era por estrella Bueno, bueno Bueno, como yo nunca he jugado así Y que duelo de escuadra tanto, tú sabes No sé cómo No me ubico bien en ese modo todavía Ahora Que lo que el Insaniela Dime, dime Dime, dime Dime, dime Dime, dime Dime, dime 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 Yo pensaba que eran menos O sea que si tú pierdes una partida Te bajan las estrellas automáticamente, brother Y tú pierdes una partida Tienes que ganar consecutivamente Pero tú tienes una escuadra fija ¿O qué onda? Gracias por Cali de calle Por el apoyo Gracias, gracias, hermano Acuérdate, David Que ganó la escuadra, brother La siguiente La siguiente Con todo, hermanito La siguiente Con todo, brother Así que tranquilo En solo hay que tú subes uno El pibbo Pero con escuadra aleatoria No relajes, hermano Lo que ve Luis Gracias por estar compartido Buenas tardes Yoilani Salito ¿Cómo andamos? No, en verdad, Marian ¿Qué te digo? A mí yo entro Hey, hey, hey Mendoizquierdo ¿Cómo andas? André Meléndez Gracias André Meléndez Allá por ya Compartir Te imagina Que lo que Entonces te gusta más La escuadra Que que ves Reclasificatoria Juan Ya, bro Para el royal Yo pensaba que te gustaba más De él, bro Te lo juro que sí Y por qué no intentan subir A a gran maestro En vez de Juan Guillermo Es bacano Es bacano No, bien Encarlo Todo bien Vamos a ver Dónde caemos Chicos Solas Solas Aquí en hangar Nos tocó ver muda De nuevo Chicos Todo bien Tranquila Aquí está hermano Y tú Que lo que Que lo que Vaya por esa Compartida Te hayan carlos Muchas gracias Por compartir El directo Vámonos Con todo Cracks En la buena No hay nada Ahí que me pueda Servir Todo bien Gamer Y a ti Como te ha ido Por aquí De una Ah, subíte dos veces A gran maestro A gran potaduro Tuya Maestro en duelo de escuadra Y gran maestro en clasificatoria Y de red De alebro Me ganaste Yo en duelo de escuadra No he subido ni a héroe Con un cabrón Ha tocado ese Carabro Vampiro Te ha tocado de una Jeffrey AMC Slayder Saludito De República Dominicana Juan del Rosado Que lo que Mátate El que estaba ahí Vampiro No le puedo ir Parar Por que Hay una gente A traer Bro No relae Broder Ah, pero es pana Con música Ahí, brother Baja Álvaro Tuve que Silenciar Cracks Una Broda De una En verdad Mano Mucho trabajo La verdad Te entiendo Ahí Por eso De ello De subir A gran maestro Es Juan Guillermo También Es de María Tuval Que te digo No me gustan Los sitios Tan cerrados Gracias Elianni Por que Compartir Hasta De calle Que si En serio Y si Te directo Hasta que Ahora Bro Que Estás haciendo Directo Después De la Seguro De la Tanda Ahí Va El Compa Y El Frentero Del Leuna Cuidadito Bro De Lo que Salió Por aquí El Trámelo Aquí Asesinato Doble De una Chico Buena Guillermo Lea Dime A ver Guillermo Que En la Buena Chico Nos llevamos Al Compa Hermano Listo Me dio Para mejorar La M60 Red Bro Antony Heredia Claro Que Si Ah no Así Soy Yo Bro De Escuadra Fija Para Guardar Y Así No 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 Asesinato Triple Calor Pero Insani Duro Ah Me dio Un chip A mejorar Los 60 Gracias A ver Me baje Un al frente Chico Ahí está Haciendo Mucho Calor Hay agua A ver A comprar La Miral Cuatro Manos De una Inhaladores De una Buena 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 No sé En qué momento Agarre La técnica De una Pero no Importa Buena De calle Que Si Y Epa Ya la tengo Mejorada Gracias Brother Fui aquí Yo mando Quemando La verdad Estoy casi Pensando Que Como que Nací El país Incorrecto Tú sabes Un país Un país Frío No estaría Mal Bro No te Quanta vida Tiene No Estoy cubierto Estoy cubierto Estoy cubierto Ayúdame 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 Estoy cubierto Estoy cubierto Venga me va en uno aquí bro y nota lo compa chico no la verdad que estoy silenciado porque el pana tenía música chico ya hay un libro de los chicos pero y cuánto tiro le voy a dar ese crack y nueva morir ahora desde la pregunta atrás era que tenía la música chico pero yo antes viví en colombia y cómo te sentía bro del bien o qué onda cuánta vida era era que iba a tener ese pan ahora esa es mi pregunta cuánta vida la de ese pan abro donde morí yo aquí mano te sentías cómoda ya en colombia bro más precolla asesinato 4 te reviven y me quieren matar crack en serio de una a una de una aro dominando sí yo tengo que silenciarme brother porque había un crack que estaba usando imparable con música bro tú sabes que la música me dan ban aquí brother y en la lo que está viales pero mejorada al 10000 el guan y el moro y aleman o cuánta vida de dice crámano real que tuviste la rojiza que yo le vi y no caía de dicho más que dime a ver lo que piensa no existe también nada que lo que camilo andrés dime a ver tranquilo richard la cámara salita de dicho más que lo que comandan chicos pero que bien como cuánto de vida que le da luqueta 2 275 no de euro a madero una de una de una de una de una bueno va a tener que llamar la copeta ahora sí de la que me salve de usar escopeta chicos me salve de estar escopeta de la que me salve hermano 250 pero yo he visto alguno como me dicen que tienen 275 por los 75 son colo con los 20 que me da el chivela para reír al canal de una hora de la medida al crack de un hermano web y rápido con el chico no ya le agarró de sorpreste crámano me agarró distraído mano no pude reaccionar chicos y alemano y se para y de repente lo de me trae me trae chico el susto me dice compadro pero bastante 207 250 de vida abro demasiado pero la ventaja es que te digo usted pone 250 de vida pero no va a tener tanta ventaja porque te tienes que quitar una habilidad de la buena que de hecho yo soy ya lo sabe torre gracias verdad compartido está es que no había visto de pana y mano si te digo que nunca pensaba que guau ni lo ni lo escuché brodera de pan acerca de mi mano ni lo escuché pendientes y al 20 tengo que estar más pendiente para que no me pasen ese tipo de cosas ahora eso sí eso sí brodera eso sí hermano de calle que sí el que camilo dime contame contame edu inferno a ver tranquilo quieto cuenta me cuenta de lo que con que lo que 1.500 pesos argentino 1.500 pesos argentino 500 diamantes son mucho eso un poco juan angel osario usa lo que el iscaya estoy al aura abro esos son los que yo un solo ver y si me cruza el victorio walmar valsal y todo comandar en lo que con que lo que que lo que con que lo que todo bien todo bien todo correcto o tranquilo ahora que ando abriendo código creo que el pan está disparando aquí arriba hay gente que arriba creo a no aquí mismo una buena ya buena ya la salizan el 5 dólares a bueno la plata no vale nada pero ayer que vive creo que donato vida ya en argentina aguantó lo ha escuchado creo que él se mudó para allá para que argentina oro vago gaming gracias por ese compartido está eso escuché que él se mudó para allá para argentina el compa hay muchos primer que viven allá 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 donde de donde tú eres de argentina lo que es porque las cosas son más baratas se encuentran ellos creo eso en su ámbito varios no sé si sea verdad bro no guan y el mono vive yo abro y a dos días de mala vida me equivoqué todo pero creo que él dijo eso en un directo algo pero no recuerdo hace mucho bueno dime a ver qué es lo que es lo que es lo que es es lo que 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 es donde yo ahorita despego que viene de ciento sanitaria porque son padres a person investigamos lo que no Sita ama lo que es santiago gracia prensa compartió que te digo cuando empiezo a jugar free fire el extremo que yo le veía a los vídeos era antrón y bro que porque me enseño a jugar con pal de cositas cuidado bro cuidado quiero ir para ese crámalo pero no se ve allá anda cubriéndose bien 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 de una a una revolución de un chico con la novia la novia de méxico claro creo que la novia de méxico no luis carlos dime a ver qué es lo que es lo que de lo que iban pero me anda ya está de arriba de la garra roja pero ya lo que hay gente de arriba el chico para ubicarlo claro que sí me de la calle calle ya la llave estar con la mano en un solo ah ah bueno vamos a ver mis compitas tiene que nada me quedaba ver a ver el otro donde anda que no lo veo donde lo que no lo veo pero que sigue arriba mano si arriba el crack vamos vamos un enfrentamiento entre tú y yo ven crack de una vez uno contra uno hola paola gracias maría de asesinatos y en paz un ataque que es picante que tiene oro de ese crámalo aguantar que ese rato ahí ya no ya sé pero se prefirió que la zona los matara paola gracias por esa compartida tuve el dedo en que se entra en la zona y tratar de matarme nadie sabe si lo hubiera salido así luís ángel activo ya lo de todo lo que lo que lo que ha sido guía luís rodríguez que la que mi hermano cuenta de casi 4000 de daño estuvo buena la partida chico estuvo buena y me lo de rodríguez que lo que que lo que hermano todo bien todo tranquilo todo correcto en seco david f sota brother f sota hermano f sota bro de buena partida mi crack en la siguiente le entran con todo de calle que sí mi brother de calle que si en la siguiente le entran con todo chico lo digo del escuadra igual no le va a echar una una partita dime en br bro aunque sea una partida simpática en br código 0 4 84 4 86 código ok se llenó se llenó de una de una dime dime golden aunque es una clasificatoria br no te cae mal verdad digo yo la disfraz semana no vi la frase pero comprar con pal tan la siguiente juan guillermo entonces de una con todo alberto y el te iba a mandar el paso y mire que ya lo tengo ya de que el servicio en la siguiente va guillermo con todo entonces hermanito de calle calle no cae mal no cae mal una partidota verdad digo yo digo yo mano siempre free fire una parte de free fire free fire caen bien caen bien pero ahora que sí buena que lo que con que lo que hermano en él y la frase pero con pal tantos sabe que no sólo los dominicanos utiliza mucho la el lebro mucho la ele aquí hacemos dinámicas y esas cosas para esa cosita wilson para que esté al pendiente mi brother y pueda participar crack imagínate en lo que es lo que es lo que es lo que y lo que será de dios será mejor vamos a ver que lo que con que lo que no paola como que 10 y me una 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 mujer millonaria dime que lo que es raya para la barra se estrella tarde que hay que decidir a ver qué significa es lo que pusiste el primer a un corazón de fuego ya lo vi no sabía que no sabía que era lo que gabrielito santiago de donde tú eres santiago dime y se sigue que tiene que aguantar hasta el final y tiene más posibilidad para la zona al final de la zona quisiera que les hago un guarda free porque son la única que hablan conmigo y yo que soy que pasó marco mi brother y esa y esa cara se decidía nueva gracias por compartir el directo que la que ya en pol y a él tranquila hay marco de barate le cuadra broma la vía en el siguiente yo se me pasó lo de en la siguiente la y toma la vía vicar la clicar la dinámica del tranquilo hermano cuenta de cuenta de cuando ahorita lo que una gran cuenta de todo y nada de por aquí que ya hay uy a mí se me pasó pero diría ahora que vi que pusiste la cara mía me acordé que pasó como no como no marco dime sabe que si no de por qué por qué me retiro ando ocupado dale dale igual para ti cuando ahorita la empresa compartido está y eduardo gracias por compartir el directo tranquilo quieto y ampor hermano tranquilo quieto de una un mal luis de la del tranquilo quieto porque no marco tú sabes que sí bro ver sí sé si es así yo participaría en esa sala hiciera lo mismo también normal porque lo importante es ganar entienden no importa cómo cómo se logre pero lo importante es ganar digo yo me ve creo que hay mucha gente porque anda disparando el crack maría fe el flores dime a ver cómo andan pero remata lo que no lo puede matar o no te vean en serio que va a comer el bro de la última vez que me mandaste esos taquitos que te comiste bro del de birria creo que era bro y alemán no quería robarme uno eso bueno no 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 bro del 23 mano está bien y sobre nada en la un 15 meses alberto bálvaro mi bro del día el tipo hermano tremendo tremendo allá la casa va a tocar y porque tú no me dijiste casi me mando cuidado 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 pero llega lo que me está rematando a mí ya no tenía paredes chico me agarró me agarró me disparó república dominicana voy en waffle waffle no me diga que son como lo que se parecen a los panquees me deben mucha partida bro como mil y pico te reta que en cada partida diga tu nombre como así cry baby o como así como así explica mejor y el mundo como lo va a decir como como lo va a decir mi brother no soy de república dominicana oro parezco de méxico chico en serio 925 diamante ya en polvo anda aquí anda mario bro en tu escuadra oye oye esto dije que hay pobres y que mario broma no diálogo ángel rosario que es lo que obligado mano porque acuérdate que hubo en pc crack por eso hermano no estoy buscando monero ese pana me agarró camán chico wilson cordoba dime a ver de él en él cuando puedas reírme me repite en cada palabra tu nombre a don y o sea que cabe que maté a alguien a don y todo el sí sabe que hable a don y el valor más de ese reto está muy insano mano a muy insano y maría yo pongo código para que todo el mundo entre ya de una de una es rápido esa de esa manera también y ya le dio dale dale a don y nada como otro reto va guillermo más sencillo pero eso recta de tu pones son difíciles bro de la verdad que sí complicado complicado en serio martín que lo que es lo que es lo que nada tranquilo como anda mi brother en la tarde de hoy bien dale una guillermo y va martel de una que le dio la iván como andas y la tarde de hoy hoy aquí está el compa chico de nuevo cayó y el humano guau me va a matar este panamá no aquí está lo tirando donde lo mataron y no me llegó este por dos manos pero pero como ellos saben para donde yo voy bro y vamos pero que me conocen ellos bro del creo y como ellos saben para donde yo voy chico se llegó de la plataforma justamente donde estaba yo y me fue a buscar mano en serio gonzalo no relaja hermanito ahorita pedro no le quita el celular al compa no es lo que te queda cuidado dale dale con todo oja oja ojale gonzalo siguelos i no te recomiendo que suba el dpi el celular no te recomiendo que suba el dpi el celular para nada lo puedes dañar brother lo puedes dañar vamos a ver chico por donde por donde hermano bueno va a caer en club todo el chico voy a caer en club todo el hermano para que no me pase nada bueno por aquí mejor chico por aquí mejor y nada que a dragón de una o de una que a dragón de un oro el chico de una que una buena sensibilidad para la general al cero y después tú vas a ir midiendo las demás bro al cero y las demás tú la vas midiendo poco a poco vamos a ver qué es lo que chico es por aquí y va a luchar allá donde me mataron pero ya ahí debo estar yo super un mc40 ojo buena y buena y que maya aquí hay cosas gratis aquí ya de bronco y ahí está eso que uno usa para autorredirse bro pero y anselmo ahora siempre se ha compartido cae como le andas en la tarde de hoy pero que bien salito para compartir otra gran de calle y lo padilla dime a ver qué es lo que para que andy el chico que andy el cuidado alessandro falcón y va a ver alessandro todo bien todo tranquilo todo quieto alessandro dime a ver ando bien tranquilo quieto gran tranquilito quieto déjame ver qué onda bro que lo que con que lo que cante adolfo un salito a guatemala que está hoy celebrando su independencia felicidades para guatemala pero guatemala no es el único honduras méxico igual no alessandro 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 y tú igual de tu familia igual hermano bendiciones en calle gracias paul por esas estrellas de calle que sí a nicaragua también carlos buena idea bueno bueno chido chido con todo colombia también tienen el mismo día de independencia chico independencia ahora me enredé independencia ahora sí bro por ambas por el guau mano yo me enredo a veces chico yo me enredo a veces y me llevo el dinero con todo con todo regresarte con todo hermanito uno con todo el chico y la tarde de un día te pasaste ahí paula no sé dónde sale de dónde sacas esas cosas la verdad no sé dónde sacas esas cosas pero bueno el final y ahorita estoy abriendo código alessandro abriendo código desde ahorita y y que si yo me para con más consejos de una de una por aquí no hay nadie chico no hay nadie por aquí no tengo nada en el alma chico lo más seguro me mate se escuadra que anda por ahí bro la acá no tiene nada ni ni nada chico va tan difícil la vuelta ahora la pobre acá no tiene nada chico nada de nada en lo que harí rafael gracias por compartir el directo mauricio millán que lo que lo que tengo todo al siembro la sensibilidad todo al cien crack a ver si la puedo cambiar aquí mi y puedo cambiar aquí de la cabra de forma por una que no necesite nada más no vamos a visitar el cien balas aquí y la grasa por lo menos tú ves no necesitas muchas cosas y ya pega duro pega duro como quiera tú sabes y que anda matando gente de arriba no creo que agarró una escuadra fuera de zona debo que agarró una escuadra fuera de zona o por aquí ángel hernández ha visto yo no veo nada ah pero miren uno ahí cuidado cuidado ah ya lo mató el crack bueno ahí bueno ahí tenemos gente ahí arriba cuidadito chico claro ángel claro que sí debería sacar una tienda de editamento no creo no creo no una vía le te remató el día arriba atrás no es el día atrás me hizo mucho daño chico ya sé cómo hace que la que ella si el comandante hermano que la que se vía atrás y que no tenía nada en el lado ángel rodríguez de una de una claro no es la que la que se vía atrás y que no es la que no es la que se vía atrás me hizo demasiado daño el chico de alemano pero no importa chicos en la vida de caprichosa buena partida chico buena partida ahora es buena partida de una dime dime anda activo buen guillermo que es lo que no te veo activo bro que lo que ya lo pongo el código de una y el chico código de la escuadra 0 723 23 07 23 286 y como dioles cuadra que bueno que bueno y así él me alegro me alegro bróder con todo entró pacheco de una hora del con todo iván nos fuimos nos fuimos de una con todo mis compas y la buena es que sí crack y la buena que sí bro de vamos chico tenemos que ganar esta sin miedo brother como así que todo el mundo tiene los ojos verde en qué sentido mano en qué sentido para tenerlo verle hay que echar limón sígueme para más no manda la ruina contigo y persis de república dominicana como así camilo bro de ahí de vez en cuando que si lo hago mi brother así de la misma manera camilo siempre lo he hecho de la misma manera y los directos crack pendiente pendiente que si hermano lo he hecho de la misma manera abro del siempre él ella es milito gracias por estar compartido tal como andas en la tarde de hoy cual nombre cual nombre oro cual 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 jefferson en la siguiente alessandra ver en qué mapa nos toca chico de una a una a ver qué mapa nos toca balanza del muda chico para redimir negro del de una de una de un negro de con todo que sí ok arreglé para pal de cositas aquí janel samuel dime a ver tranquilo quieto mucho mejor pero del mucho mejor hubo una cual y todo azul de la partida de tarp y cantita chico el número una de la tabla cuando tiene se llama merlín tiene 11 19 medalla mi brother vamos a ver que lo veo en el crack hermano a ver qué es lo que con el caray hermanito de una a una tú 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 ah vamos con todo chico de calle tenemos que ir a esta partida que ponernos las pilas chicos de una hay que ponernos las pilas para ganar la partida a ver no para chillar de una chico de una y américa cómo se sienten en la tarde de hoy espero que bien todos vamos a ver si no tocó el mundo en la partida chico vamos a querer chillar que está la zona azul vamos a buscar bien y no me voy a distraer chicos porque no creo que me va en tan fácil como darón en la partida anterior que no tenía no tenía casi nada para defenderme y me maría qué pasó que me va a proponer dime qué es lo que para dar a dar a dar a dar bueno está haciendo un calor súper incómodo aquí chico se lo juro que sí que me quiere proponer dime dime cuéntame cuéntame vamos a ver qué es lo que y que la pila del control brother cuál control dairo de 9 pero usted sabe si van en sí y así él te puede manejar por ese músculo de él el de la caída bros y te agarran te pueden manejar por el grupo por cualquiera se pueden manejar brother o sea que te digo en la regla en los reglamentos su fallista que si tú haces si tú abusas de una de algo que te dé ventaja sobre otros jugadores o sea books programas externos esas cosas tienen el derecho a bañarte a bañarte tu cuenta bros raya garcía hola hola ron y santana saludito de comandar la república dominicana cada actitud que lo que es donde eres tienen todo el derecho de bañarte tu cuenta eso está en los reglamentos bros y tú te pones a leer justamente dice yo sé talento en línea dime a ver qué es lo que es lo que es lo que va a tener que echarme el limón yo también bro para ver si me quedan verdes los ojos hermanito sos y que si no anselmo prepárate en serio ron y con todo hermano con todo lo que es lo que es buena tengo necesito un chip bros necesito un chip tengo uno uno donde donde tú tienes el chip y que está hablando a iván iván y carlos américo claro vamos a darle carlos vamos a darle una y aquí ya tengo mirar 4 y un mp 40 bros así la necesito me la receta el médico es el mp 40 yo el bp de salito yo el dinero en tranquilo quieto esto es un guaso toni como oh sí que me va a matar con esa moto ven ven a mi terreno toma tú quieres jugar moto ven toma oh oh buena buena hoy en moto crack en moto bro de una y toma no vamos todos nos ponemos todo el pan abro rompe la moto con el motor vale vale una de una de marian de una dice el primero de ligera de descubierto diálogo del final contigo hermano como ahora guau 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 para que todo chico claro broder algo así hay que hacer aquí mano claro que sí gracias yo voy a mí para compartir rompa chico todas las motos que ustedes en el camino rompan la toda oyeron o marvin sánchez toda la moto que tenga en el camino rompa la toda chico toda toda mano no de ninguna mano no ven ninguna y me marvin que lo que es lo que no de ninguna chico todas las motos que ustedes en el camino reviente el labro de revienta porque para que para no aproveche esa moto chico no creo que el uso preciso pero a veces suele afectar por si fuera preciso tú sabes se puede usar como si fuera preciso también o sea que no importa de una chico de una de una con todo con todo mis clave a ver por aquí por aquí no hay nada inhalador es buena y buena y en 1700 1700 porque ese es el reuso papá para lo uso alto lo uso alto y el de juego el juego igual de alta me verá aquí que hay gente acá ahora vamos a revisar la cajita insana i no no me da una chico uno chiqui insano y negro por aquí no hay moto chico esperense la suerte que encontramos no es tan fácil tipo yo sé cómo actitud dices a la pp crack no tengo sensibilidad al tabler alta vano alta buenas tardes ronald y me a ver tranquilo viendo cómo le anda salito watts inhaladores de una brother con todo y daniela roja saludito daniela como anda bien como anda tranquila que está pepe bro yo no estoy esperando esperando br mano br clasificatoria vanesa payare o la balanza de comandas en la tarde de hoy pero que bien salito el rico gaming de lo que ando bien mi bro tú sabes siempre positivo ante todo mano y tú que lo que comandar y tú que lo que es lo que como andar bien 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 tranquilo quieto anda reyendo aquí en la isla chico fernando santana dime a ver que lo que es lo que tú sabes y es bueno hay que estar así siempre mi brother la buena vibra son buenas y me fernando que lo que es lo que es y me ha ven tranquilo quieto y y i una una tía dos altos y me ha ven tranquilo que está hermano cuenta de cuenta de cuenta de hacia ronald porque compartió tu hermano hay uno a ella también a un toque chico de una ronald por el compartido que hermano de calle que es un libro de una que sí hermano para que no hay nada el par y está poniendo se fue crack el chico a ver no está ahí atrás de una si maría porque aaron samuel de imabel tranquilo que esto allá en esa casa se movió al otro lado también real de calle en la casa de tres pisos ya había vibro del de una tengo que llevó también brote mente que abajo también creas de una espérate son dos espérate aguantá 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 pero hay parándome a la izquierda también bro aguantá a la vez se fue el compa chico no lo veo asesinato doble pero que era bien era mi oro de lo que yo entendí todo te manda leyendo un poquito el juego cuando cuando disparo el bueno ahí dime qué pasó vaselino todo bien todo tranquilo todo correcto tranquilo quieto cuidado chico buena 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 dónde anda cayendo el compacto tú me dices de una a una cree con todo una entrada una entrada la verdad me acabo de una ya voy a voy a voy a voy creando de nuevo por aquí allá lo batea estoy revisando aquí cuidado ya cuidado ya y eric al bar y no gracias a un partido que lo que hermano cuéntame todo bien no tranquilo si es correcto hay más gente aquí bro se andan disparando aquí adentro crack aguantá asesinato tripe no le iba a medir a la cabeza pero el pana que te digo se movió el chico de movida se movió y medio sea garcía dime a ver qué lo que tranquilo quieto y daba ya cuidado ya que la ciudad y todo en la buena 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 no bajaron de abajo chicos de abajo de abajo de abajo cuidado uno y abajo chico es que vale de una la locura de mano empezar que estaba distraído de pan ahora así me va a que raro que no me dio el tiro a la cabeza ahora va por aquí bro va por aquí está molestando mucho de una hora chico de vivir tranquilo quieto hermano cuéntame cuéntame cabrón para un chico me débil que lo diga lo que es lo que es lo que es el tranquilo que está imagen está el frente chico de una y lo que es lo que es el ramos aquí voy a todo el que quiera ahora él siempre así tan tan para nada para nada qué bueno eri me alegro me alegro no hace sin actuar en la verdad maria tranquilo quieto gracias por ese compartido está todo bien eri qué bueno qué bueno me alegro por ti hermano me alegro nada de que lo que ama que ese solo que está ahí hay un medio de ese perecho con la verdad mano ya yo me desespero el no si él no quiere venir nosotros vamos y a mano no vamos con mucha lucha tampoco de palito dominando yo me desespero mano la zona y esta chiquita mano y el palo no termine de salir y maria es que me va a su mismo martín en que me va a maria por el sueño cuando trata de subir me bajan y así sucesivamente para el canto de calle que si en la buena guarramos dime a ver qué es lo que siempre pasa algo y me bajan pero siempre siempre a nara 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 buena partida chico buena partida la que nos aplicamos brother ahí buena partida la que nos aplicamos ahí brother la verdad que sí hermano la verdad que sí y y y qué río soy soy de la río de eeuu a mí me gusta jugar un pinta y qué es lo que le necesito como así como así mi brother no hemos jugado todavía la siguiente alejandro acuérdate ya no la escuadra la sienta el código para una escuadra nueva así que al pendiente mi crack con todo en la siguiente con todo hermano a ti no te pasa que cuando estaba a punto de subir de rango el juego se pone en contra tuyo si maria me pasaba mucho antes que cuando me faltaba un ejemplo 10 puntos para subir a heroico y yo no y no era muy bueno subiendo yo en ese tiempo viene y te pone la escuadra más difíciles del juego la que no muere fácil y la que aguantan hasta el final si me ha pasado y yo digo bálvaro y porque me pone la partida más difícil a la hora de subir de rango no mano en la ruina y más cuando tú vas a subir de diamante 4 heroico y te falta una partida pero esa partida se hace inimaginable bro inimaginable se hace esa yo haré de jongen el más pequeño de tus hermanos no emilita yo soy el del medio bro de decir mal con el medio crack y alex sevilla salite de república dominicana que parte costa rica eres tú mi brother y yo tengo mucho compañía son de costa rica pura vida hermano pura vida mi brother pura vida mi brother pura vida para ti crack de calle pura vida mi verdad san goce chido 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 para el boyal el estilo de que parte pero un libro de lima y mail y mira no tocó cualquiera de ahorita de nuevo no tocó como el mismo que la teoría está chico vieron cayó en la escuadra antes que el rubén química gracias por esta compartida está ahí en el que lo quieren de una de una chicos vienen a para acá los compas de una pero no tenemos el arco un chico porque no lo ponen bueno 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 yo también tengo el pingüino bro imagínate hay papá que sí que está agarro estado y bueno yo voy a tener que dar fracasos chico no importa mano donde está el pano que más da la guiando mucho el juego chico cuidado chico de uno se manda la guiando mucho el juego ahí hay gente abajo chico hay gente abajo de una hay uno tocado bro hay uno tocado ahí ya le caí y le doy el tiro ahí mano si no fuera tan malo yo con franco no estoy comiendo con pared tiene pared bro párame de de ahí de de ahí de de ahí bro mira botiquí negra que es lo que es lo que es si guan hermanito muy sedia de mavel tranquilo te miro de mavel tranquilo quieto atrás a través de la pared y ya vimos que no es bueno bueno estoy tratando de pegar pal de tiros pero que había uno a ellos no lo había visto chico camilo jiménez o se espere honduras en la casa que la que hermano yo no lo veo y no hacemos para esto no hay que retroceder no hay que retroceder no tengo nada de mi vida tampoco hay que retroceder dime michael que lo que claro marian claro que sí y y dale al ebro del de una a una para que espera que ando a su tablo va a comenzar la palomería como ha sido el que es eso vamos a ver qué es lo que si te vi ni me acuerdo si posiblemente resulta lo que lo que una buena 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 no hay que conseguir botiquines aquí chico de una a ver aquí no me subirá observatorio chico a buscar botiquines para ganar a 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 ganar no guate hermano casi le mate panita chico guate hermano excepto por la cabra de receta por la cama no tenía si monedas y va a revivir el primero que me salió en la pantalla y la mamá moneda tuve casualidad bien me faltan 100 toma 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 en serio de milito con todo dime 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 miguelo miguelo un saludo como anda crack bien que salí toro ver cuenta de que el barrio de un negro de él con todo que sí hermano de una crack qué edad tengo yo depende oye que depende qué edad tú crees que yo tengo dime dime cuéntame cuéntame cambiando la pregunta qué edad tú que yo tengo déjame ver que lo que voy a cambiar de arma chicos necesito otra que no sea esta qué onda rodríguez julian todo bien tranquilo quieto y tú qué onda cuéntame cuéntame bien m4 no tanto así bro pero mucho mejor que el AK a la hora de me llevo esta no tengo muchas cosas que ponerle a un arma de AR así que me llevo esta sencillamente nos vemos en zona crack 39 en pico bro parezco de 39 viales bro voy a tener que quitar el bigoto o la barba si no lo has quedado si no lo has quedado no lo has quedado lo has quedado atrás porque no pero tú tenían una plataforma y por eso y aparte estaba la tienda y que me regale no tengo qué problema no sé decirte el lugar pero cuando haya puño yo te aviso libro de leona en verdad julián si los tres chips pegar raro la m4 te entiendo hermanito te entiendo que te digo ahora como como la zona pega tanto no nueva no es muy bueno andar cambiando tú sabes no es ese fue ese fue que fue preciso que se fue asesinato doble ya les dejo matando el m60 en vez de irse a ver a ver louis vistor andré andré gracias a comprar tío está como le anda y te cuenta aquí asesinato triple asesinato cuádruple y yo lo vio lo vio lo viva me preparé bien aquí aguantar con una 2 qué problema chico manuel claro que cierro ahí toda me ven un chip espera todo revivir al copa ah ya lo revivirá bueno ahí mirar copa mira comprando el chip primero el palito en la ruina chico no avance no avance ya voy con un tema con usted ahí arriba aguantó sí sí mano por robarme en la quinta bueno que le pase porque quiere ser muy tigre uy no la zona chico what hermano persona que pica más que el amor de ella mano bueno papá yo me voy a volver motocicleta ahora ran 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 rando una pacheco quiero un aventón bro quiero el aventón men si te va a subir bueno yo voy a dejar iban ahí mano que iban calienteando ahí yo lo voy a dejar bueno iban no vemos disfruta y tu luz lo tuve que dejar chico porque te sabe que sabe que lo que 2 2 2 2 1 2 y salimos del sol abro listo mano listo esperate me trabe ahí me trabe ahí crack 2 3 2 3 3 y 3 2 un 2 2 2 2 3 2 pues para que me revive atrás que me revive brother que me revive porque aparezca pared gracias día le había una trama no ese se va a morir mano ese ese no se me va a mamá no sé si no se da chico es así no sé dar que me pal de obra y ese no se va atrás real a que sea que sea el último que me vaya a matar en esta partida pero ese ese no se va abro ni de relajo hermano ni de relajo buena buena chico de una y alemanes para ese pala lo dañó todo ahí no y manuel para atrás no me gusta esa mano no yo ver qué es lo que es lo que iba a ver ahí habían moneda yo sé tranquilo pero si me pongo a lukear me va me va a matar a mí también está bueno e no yo voy a ver qué tú vas a hacer brother yo voy a ver porque las zonas te van a dar se están listas dominando te dije que lo último que yo iba a hacer era matar verdad aunque fuera el último que yo hiciera yo a los 10 chicos de una jajaja Miguel Mariano Lenin su conota que es la que es la que es la que de la que de la que cuéntamebro el que es la que que es la que es la que salito jajaja bueno chicos buena partida tarón Yo se lo dije a ustedes chicos Ese era el último que yo iba a hacer brother Así lo dije y así se cumplió chicos Así lo dije y así se cumplió brother Buena Buena partida brother Buena Pocali Buena Iván de calle que sí Chico código de la escuadra 1226 086 chicos Código de la escuadra Te miro aquí a gozar a la bro Tiene que estar pendiente cuando se hace La salita y esa cosita donde calle Como terminé por volver Claro Gonzalo imagínate Se cancela todo horror Era así mismo brother Era así mismo Ni calle que sí bro Eso no hay nada que tengo Que no es más unos chicos Que le disparen por la espalda A uno brother Real chico Real hermano Por eso yo lo agarré Y dije nada Tú vas a ser el último Que yo me voy a llevar De esta partida bro Porque ya yo sabía Había mucha gente En todos los lados Para yo sobrevivir ahí Iba a estar difícil La vuelta hermano Iba a estar difícil ¿Cómo consigo ¿Cómo consigo tus stickers? Tienes que volverte colaborador González Para tener los stickers hermano Eso y que vamos con todo El debut y pal de ahí Hey Miguel Baneado Gracias Gracias mi brother Gracias Un duro Un duro crack Buena partida Porque la verdad Que sí La verdad Que sí Este tiene una pinta De ser Nada Fernando Para nada Te cancela todo Yo sabía que a mí Me iba a matar Me iba a matar Pero Me iba a llevar A ese que hace rato Estaba espaldeando ¿No? ¿Viste paseo? Battle Royale El estilo de la batalla Ego Soy González Hola Hola ¿Viste paseo? ¿Viste que Fue lo último Lo último que hice Pero me lo llevé Porque ya estaba ya Muy De hace rato El disparando Yo voy a tener que reiniciar El juego Se anda pegando Bueno Bueno Fernando Que te digo Si a mí me gustara Si yo tuviera Otra orientación Si yo tuviera Otra orientación Brother Si a mí me gustara Cualquier Persona No importa el género En mi vida Brother Entiende No debe importar De a ti Fernando Entiende Bro En mi vida Crack Entiende Por si acaso Cada cual Doña Su vida Y sabe Lo que uno hace Con su propia vida Entiende Y cada cual Cada persona Tiene el derecho A elegir Lo que le guste Y lo que no Entiende Bro Cada persona Tiene derecho A elegir Lo que quiere O lo que no quiere Porque al final La vida Es solo una Y para ser feliz Solamente Está a un paso Entiende Tanto que decirse Alejandro Bro Porque está En tu mano Hay gente Así Crack Que cree Que porque una persona Sea de tal forma Bro De tal forma Creen que pueden hablar Mal de esa persona Porque es que te digo Bro Normal A la persona Hay que aceptarla Por lo que son Entiende Bro Desear A una persona Imagínate Uy Crack Están mejores Están sortes Que la que Vita El negro Tiene Porque lo dice Andrés Esteban Día Bueno Yo tengo Mucho Soltero Ya Peter Bueno Bastas Demasiado Ya Mano Demasiado Claro González Suéas Y Mano Cada quien Tiene derecho A elegirlo Lo que quiera Mano La vida Es solo una Y normal No porque una persona Sea diferente A piense de manera Diferente A uno No la va a rechazar Al contrario Bro Al contrario Digo yo Que en esta vida Hay que aprender A llevarse bien Con todo Entiende Ya se pueden venir Ya no hay gente Llamando Hasta todo el mundo Buen servicio Bro Buen servicio Acuérdate que yo reinicie Mano Yo no vi nada Yo tengo 5 años De estar Sortero Te lo confirmas Acá está la fiera Dice que ando pegado Al pc Ya le piten La tiene El acecho Mano Ya le Si claro Mago Claro que si Perla Que lo que Dice que Emilito No ve Que Emilio No vea esto Adelso De todo Que Dime Anderson Dime a ver Ya le Confirma Te podamos Cali Corrazo Tiene 5 años Soltero Lleva 5 Casado Si Si Me Imagínate Digo Si Cuando tú Aprendes A comprender A las personas No por No por Como No por Por lo que Son Sino Por lo que No no Esperate Me confundí Lo que Yo iba a decir Broder Cuando tú Aprendes A comprender A las personas Que no son Iguales Que tú Broder Así es Que tú Llegas A una mejor Comprensión De las Personas Y la Z Tal y Como son Como Persona Entiende Broder Normal Porque en esta Vida No todos Somos Iguales Y Todos No tenemos El mismo Pensamiento ¿Te entiendes? Normal Bro Normal ¿Qué es? Samir Juan Salito Diga El tranquilo Quieto Arol ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? El tranquilo Quinto Yo digo Que hay que Llevasse bien Entre todo Y ya Chicos Normal Eso es Sencí Eso es Sencillo Bro ¿Quién tiene Moneda O chi Que me regalen Uno de ellos Moneda O chi Que me regalen Bro Un chip O moneda Dale Dale Voy en Recoleta Voy en Recoleta Bro ¿Dónde está Lo chi Suelta 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 Cuento Di Medina Que La Que Diva Tranquila Quieto Uy Moneda Ahí Uy Moneda Aichi Aquí Un Con el Cuadra Así En Milito No 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 Quiere Que Estuve En los Comentarios Donde Decían Que Era Mejor El Soltero Oye Te Te Voy Con Te Voy Con El Chino Ya Que Estás En La Partida Y No Andas Ley Sabes Oye Que Era Mejor Estar Soltero Decían En el chat Fui El Primero Soy Hermedito Dale Con Todo Para Estuve Si En Vela González Así Como Tú Dices Ya Le Compré Un Chide Má Broder En La Ruina Mano A Estudar Que Le Sobra Al Que Le Sobre El Dinero Compra De Más Chicos Que Quiero Un Chido Ustedes No Necesitan Ninguno Al Que Le Sobre El Dinero Chico Real Uy Tengo Una Cuadra Aquí Bro Vienen Por Mí Tengo 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 ya no vayan para ya creen ya no vayan para allá me va a uno pacheco remató a otro también tomate a uno pacheco y mira monedas y traveso tiene monedas y atrás tiene monedas y atrás de moneda y atrás la pasaste para ahí me la y me la y me la y ni me quise escuchar en serio pero hay un fallo en eso que tú dices no tienen para vivir a pacheco aunque yo que yo pensaba que no que lo que florinda ya le pegó muy poquito la mp 40 el chico verdad hay una moto ahí modo modo toretto todo esto es más que tiene la habilidad micha si la tiene chico como un tema yo le agradezco a compartir lo que cuenta de que lo que es lo que es lo que lo que es lo que lo que es un vato bien a la rivera que lo que vamos a ver aquí revisamos aquí de una chico sin miedo bueno me llevo esto de una listo mal es como aunque me cuenta todo bien todo tranquilo pero correcto bro tanto tiempo anda desaparecido tú la verdad que si hermano la verdad que anda su con desaparecido mini un si de un negro mini un si de una a ver botiquines bueno tengo un par de cosas bro porque no voy a comprar con historias de pc porque no me gustan los francotiradores bro de que te digo yo te pudiera yo pudiera practicar con franco pero no me gusta a mano a nada a con razón de un volar son el silenciador pues sí chicos lo que quieran usar el sticker y el sobro de después le dan al corazoncito que está ahí en el chat y se pueden volver colaboradores chicos acuérdense que los colaboradores ganan el doble de diamantes también en sala chico el doble de premios en salas o sea que también es una gana si usted participa en una sala y se lleva un ejemplo el pase élite se llevando pase élite o sea para usted y al que quieran regalar se lo entiende normal normal y todo bien que se lo quieran regalar 2 para 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 lechaft o el agua veo que gracias por regalar sacó la vara mi caras preparingingle para esta casita que viene el libro ben penn啲in oh como el avión tiro en la calle hay que que cayó aquí esa mentira para tener al avión bro este era el mío hasta por regalar esa colaboración vieja verá que el local ahora se imagina de una de una que viene viene un hermano como la receta el médico no tenía nada más o menos no viene a ver te callas que la colaboración nadie sabe de noche marco el tío marco dinero de este hermano y media comista tan rápido brother también me gusta los waffles bro eso no son lo que le echan miel para comer el brother y a mí me gusta las cosas dulces mucho oro de lo que ojalá me caiga a mí pero ya tú eres al ver que no te puede caer ya no te puede caer mi brother para nada muy buena chico va a ser mal final contigo mano no me lo marca no me lo marca el defecto chico no te sale notificaciones asesinato doble eso lo malo eso es lo malo de subir de chico no te sale notificaciones asesinato doble ve chico de una asesinato triple de una bróder dame ve dame ayudarte pacheco de una dominando de una de una chico chico acuérdense de reclamar la colaboración que regaló diego el chico pendiente mira a ver si le sale la colaboración en notificaciones chico y mano la sb de buena de un euro de para que no se queden chicos perdón por dejarlo por no ayudarlo ahí mano era que estaba disparando ahí no tengo no tengo no perdón hay chico perdónenme ahí dime el mer como el trabajo bien hermanito cuéntame cuéntame y dime marco que la que llegue a un preso mil días o bálvaro eso lo malo del defecto a veces chico vieron que no me di a la cabeza y sin parar y palante palante el mer nunca para atrás ni para ni de relajo brother para adelante siempre y wilmer que lo que yo no salga yo tranquilo mano revolución qué Caitlin cómo lo que darjo lo que tira bro baja álvaro chico ese paránica ese paránica yo ni cayó bien el compadro guau me cayó bien el compa chico de alemano anselmo así mismo un salido a el mergullo ya la verdad que yo reinicie chico yo reinicie en la lo que estaban en la escuadra era más y traen su código 14 7 5 3 86 y yo estaba en chico ya estaba pronto 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 le doy con todo ya así vuelve a estar ahí a licencia salita de rena de calle con todo el chico y cuando reclamaba la colaboración todavía crack ya lleva cinco minutos debió caerle debió caer en la colaboración de ustedes y conocer bien de reclamarla no te cayó alessandro dale wilmer de dónde tú eres crack no suele que país tú eres me dijiste ahora que me dice que juega en región de suda manuel orozco dime a ver tranquilo alessandro tíazes porque tú no te no ha podido entrar todavía pero hay que estuar en la región de sudamérica abro y yo ahora mismo no estoy en esa región por eso no puede entrar mi brother aparece cada vez que tú vas a tratar de entrar te pasa eso manito de un chico con todo qué pasó wilmer de dónde me dijiste que era crack porque esa cara que mi bro te pregunté qué río eres hermanito y no me dijiste qué pasó qué pasó y a ver chico voy a buscar agua rápido experiencia lo que inicia es toro en la mucaragua rápido regreso rápido a por eso que no te sale no te sale el código bro un segundo chico e 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 que rosa las movieron la actualización la movieron para el 21 la actualización la movieron para el 21 en el día ayer a el 14 pero la movieron para él para el 21 y en versión pared de salida sobre la misma región wilmer entonces ahora mismo la actualización argentina es que va a caro está mucho culpa de argentina aquí por cierto uno de los compas que está jugando ahora mismo de argentina diego hable un poquito años a ver el proveedor y me mandó tiempo en verdad anda demasiado desaparecido tubo la traición la decisión mucho trabajo o bien manuel como está eso en argentina ahora bien 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 tranquilo es bueno qué bueno mucho trabajo y esa parte y esa parte de fútbol también el domingo el domingo arrancamos el álbum ese que tan regal que están vendiendo de que por con los jugadores y lo tengo y se lo compré a mi hijo ya que tú eres tan fanático del fútbol yo sabía que tú lo aparece broder eso aparece en librería de chico igual figuritas no consigo como que la figurita no la consiguió son difíciles no está todo el mundo comprando y no hay mi madre o sea que te dan un premio por por completar lo primero no sé la verdad que no tengo ni idea antes sabía que sí pero ahora me parece que no cuando avís fernández estoy barbado y toda chida chida tengo mucho compa aquí de que son de argentina hermano y peter donde anda que la había comentado peter está ahí el chame lo que pasó crees que me dijiste que tenía a tu esposa atrás de ti hermanito creo que lo desaparecieron a peter chico la pregunta por él ahorita el álbum de cuata de catar y que cuatar cantar oca como es que se pronuncia el chico catar y que cuatar brother bálvaro quien me enseñó el día de mano la mano mejor es mejor es mejor que así callado a veces es libre y ya lo sabe ah no me estaba preocupando peter porque no te había comentado no te estaba viendo comentando tú sabes hay que cuidar pero hay que cuidar pero pero parece que bueno importante no no hablar a veces para la verdad que sí yo es ya no anima el tranquilo quieto pero pero yo no no te pueden creer chico que yo no sabía que existiese el país brome el oscuro mano la profesora que me dio biografía a mí tiene que estar desilusionada así de la traición yo nunca había visto ese país por lo menos oído de ese país por lo menos cuando vi que el mundial se iba a celebrar allá yo dije pero y dónde dónde está dije el nuevo idioma iván ya lo sabe mano y medio el ya no dime a ver qué es lo que a que ustedes no sabían que existiese país tampoco chico hasta que vieron lo del mundial porque yo lo apuesto en sólo apuesto ella viene rey de todo bien hermano aquí aquí con todo con todo tú sabes yo no me doy por vencido yo quiero un mundo contigo un día esta cámara no tiene esta cámara a veces lo de un día anda brillosa y otro día anda como apagada esta cámara de al revés chico un jugador de tu país juega en el real madrid como se llama bro para sacar el cuello tortugas 9 9 25 diamantes por lo menos sale sale más barato que tirar una torre de esto quembró la suerte no se le ocurrió tirar el el cuello tortugas la torre toquen se imagina el chico hay no uno aprende a ver viendo varias cosas que uno no sabe tú sabes yo al principio aprendí viendo los vídeos de de antronica que se fue como quien dice el sensei aunque varias cosas yo la cambié a su modo tú sabes porque él juega usted sabe que él juega con el de los puños él como él se llama el pana ese de un puñetazo que te demanda otra dimensión bro de un puñetazo que tengo rato que nadie me usa el de los puños chicos por cierto tengo rato que nadie lo usa yo varia la que te digo geografía yo no era malo pero vamos a aprenderse el nombre de tantos países hermano un lío crack cuántos países hay en el mundo en total chico en total cuántos países hay en el mundo cuando yo empecé a ver pc cuando empezó a ver free file bro del tengo los casi cinco años que tengo lo tengo cuando empecé bro de imagínate que imagínate pero imagínate brother que lo que lo que y tengo todos esos años sí pero quiere saber cómo recargar diamante gabriel que método de pago tu usa para pagar cosas por internet brother porque te pueden pedir varias varias opciones de pago para tu recargar diamante te puede pedir paypal tarjeta de crédito directamente o varias cositas depende de tu país y van darío gracias prensa con partidos aquí en mi página no hay una sola opción para pagar por diamante bro de o es con tarjeta o es con paypal una de las dos pero no cualquier pc aguanta el free dependiendo del procesador de la computadora ahora del procesador creo que lo más importante para el free file bro el procesador que dice el dime a ver tranquilo quieto un ejemplo una 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 pc con 4 y ya de rango 8 y ya de ram puede soportar el free file pero si tiene un mal procesador efe por esa computadora entiende me iban andrés contrera dina de tranquilo hermano cuéntame cómo te trata la vida mi brother bien 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 y no hay gente por aquí lo de verbal hermano en la ruina en la ruina dime víctor manuel a mí se me quemó la primera computadora así mismo a mí la primera computadora con la que yo empecé a hacer directo que no era mucho gráfico tampoco bro o sea uno uno hace las cosas con lo que uno tiene a la mano al momento pero si uno quiere hacer las cosas la hace con lo que tú tengas y es malo bueno uno busca la forma entiende y esa pc se me quemó el procesador se me quemó broder era integrado el procesador y se quemó quemadito chico no volvió a servir con el teclado peter bro con el teclado yo lo manejo con el teclado la tecla q el admirador la tecla q creo que automáticamente pongo la mina la mina la mina la mira y el cerebrito la clase de altura el día les han matado todo hermano pero son ustedes lo que andan matando gente ahí no me invitan pero la traición hermano ahí no me invitan verdad qué es lo que le diga a ver hermano aquí lo que lo que es lo que es lo que es lo que es la tele guarda el celular para cambiarme para hacer pero el celular mío se dañó no tengo celular ahora mismo crack se dañó mi celular y en el pin de carga malo no carga y la batería dañada pero guau mames el celular tiene de todo quisiera aprender a jugar en cable pero ese es por mí que no tengo cable si se pudiera de una si se pudiera de una no tiene franco ese chico yo vine a ver qué onda a precisar mataron ese sartén tan insano qué procesador tiene tu pc pica el nuevo para yo decirte y cuánto de rango yo tengo cuatro pensé y ni una water free en serio lenin que procesador tienen las computadoras arold de un poco de todo un poco así chicos lo mínimo que un procesador bueno para que te soporte bien el free fire ea 2.9 el procesador aunque sea y 3 o y 5 en adelante drones que sea de 2.9 la velocidad del procesador chico 2.9 en adelante en el que verla en las especificaciones chico de una ala yo tengo como 10 años que no boca los duty brothers no creo que yo vuelva a jugar no creo que vuelva a jugar calos dutti porque calos dutti yo era yo soy de los viejos de calos dutti bro y me cansó 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 a nuestra no sirve en peter no esa no se leen bro de esta no israel que la que que la que está listo me cansó calos dutti bro del te lo digo a sinceridad y ahora ya el chico que mató allá que los mató allá el chico cuidado con tejente y fuera de zona chico para buena eric eso no eso no son muy buenos para web peter no te recomiendo a hp o algo así bro del más o menos guan gracias por estar compartido imagínate de los que jugaban calos dutti cada vez que salió un juego pero al final me cansé bastante me cansé demasiado a ver quién lo mató usted a mí míralo ahí mano no es justo la pared brother me traicionó la pared asesinato doble a era que mucha mire cómo terminó la partida lo más importante la paz la pc la tarjeta de vídeo y el procesador chico y si es integrado la tarjeta si es integrado lo gráfico de la computadora que sea una gráfica integrada buena tú sabes normal y así free fire se te da mucha y así free fire se te va a mover bien martín así juan bulla de calle que sí compa con todo de calle hermano que sí y gracias a ganar por el notify hermano de una de una la siguiente brother pendiente acuérdate que no la llevamos a cuando lord nunca ha jugado bueno si vuelo una vez y dure cuatro minutos jugándolo me aburrió es que no me gusta que los personajes se vean desde arriba al mirante pero no tengo un problema con que los personajes se vean desde arriba mano yo soy de lo que juega les gusta les gustaba jugar rpg pero me gusta ver el personaje desde el aspecto de con la perspectiva desde abajo entiende no de arriba por eso no me gusta a los por esa razón bro de mirar te vamos a ver juego de diablo diablo 1 diablo 2 diablo 3 así se llama el juego chicos no ellos inventándome lo así se llama es con la pero el cebollo nunca lo jugado y es por eso bruden por eso y me han dicho que es muy buen juego y nada más por eso no me lo he jugado pendiente dime dina mel esto ya lo viste la vuelta mi bro que piensan qué pasó qué pasó roberto gonzález y a ver maldó con la ya salito dale una agua seguir poniendo código así que tranquilo y alemán y tiene 187 medalla y comprando medalla en la ruina abro no 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 la traición de una con todo hermano ese mismo es el mismo almirante oro gracias a un albono por la tremenda compartidota libro del honduro alex y carranza que es la que que le queda alea le pide una comanda de la tarde de hoy en el royal el estilo de la batalla ah bueno porque tú dime tú alberto hay que aprender a aceptarlo todos de la forma que en que somos el ánimo digo yo pero para jugar y si el tipo pero cuando está lejos a ver dónde se preparó un carro activa no aquí es difícil de encontrar vehículo en serio pedro cuando te parejo un juego que me gustó bastante fue él el dios de la guerra chicos pero que juega sobre lo que juegan son dios de la guerra goros wild bro de bálvaro es juegazo y y y y y y y y y a mi me gusta purgatorio ahora declaró que es un mapa bacano arrancar en que atraviesó lo que es como que hay empezar a que me arrancaba el carro ya me voy a bajar la tienda está listo como andamos el señor y no te gusta purgatorio que tiene malo purgatorio a mí me gusta y que yo sé que con las manos con la mano entrelazada mano no raro se ve ahí pero está mi parada y llegué a mi parada no sé por qué razón no te gusta purgatorio es un mapa muy bueno no no sé por qué razón no hasta mí no me gustaba tampoco pero después que salió calajar y le cogí un amor al purgatorio ahora somos inseparables de margarita que por la garita tú dices pero yo casi no veo gente subiendo su carita aquí en purgatorio se suben más en bermuda que en purgatorio en la garita ahora por lo menos todo lo que yo tengo jugando free fire y en todas las partidas que yo he jugado que han sido más de 30 mil partidas brother se han subido más en garitas en bermuda que en purgatorio no te lo digo te lo digo a sinceridad por lo menos aquí yo no veo la necesidad de subir una garita tú sabes no sé por qué pero no me suben una pero en bermuda así me mueva así ahí sí me declaro culpable ahí garitero que soy chico garitero en la nueva actualización no va a poder jugar sólo el subduo pero no te va a dejar no te va a dejar jugar sólo el subduo creo escuché por ahí brother si no te va a emparejar si no juegas con la escuadra completa bro en la próxima actualización eso leí por ahí mano eso leí por ahí ese no vuelve Mauro que no vuelva más para para pasar una pareja atrás donde roberto dime dime para irla a buscar el broder donde exactamente a menú para aquí aunque no ha venido hoy por aquí no creo que vuelva enrique o en avena está listo atrás por el camión dale a leal dale de una a una amiga buscarla no venga tía no bien pronto tengo precisado me dijeron que atrás por el cambio yo no estoy viendo el cambio aquí no la parero si me tienen precisado pedro mata me mata de bros y por matarme más de una ya que agrada por decirme mata me de una si me tiene precisado dame a aplicarte dame a aplicarte si tú estás con tu duda verdad y está en escuadra y quieres jugar dúo ver su escuadra van a tener que llenar la escuadra completa porque no le van a emparejar si son de diferente rango entiende pero si tienen la escuadra llena y tú eres un ejemplo diamante 3 el otro diamante 4 oros y oro 4 el otro y oro entre el otro va a poder emparejar como queda normalito y ahí no hay no va a importar porque va a estar llena la escuadra claro da igual pero con el que a ti te gusta jugar y llama no no te compliques con eso como te gusta jugar más el móvil o en pc si te gusta más móvil que ante móvil si te gusta el pc normal en pc por lo menos yo prefiero jugar en escuadra que puedo hablar con todo el mundo y comunicarme y no uno no se aburre conversando a menos que la escuadra sea medio eso pero que él está mirando el directo porque él sabe que iba para ir a la tirolesa cuidado que hay un escuadra esperándonos en la tirolesa menos que están mirando el directo cuidado yo pensaba que estaba relajando del crack y y para parar ahora ya leer y te mandaron para la fría en sombro en pan pan para ya que él casi me mata desde ahí pero yo quiero ver dónde está le di cabecero bro de una ahora me toca a mí pedro brother ahora me toca a mí pedrito de una bro ya que tú me querías bajar ahorita mano imagínate ahora déjamelo a mí bro no hay otro en el fondo crack hay otro en el fondo asesinato doble asesinato triple asesinato triple de una bro que lo que con que lo que hermano o o o o o o o o podría o o o o pero una chico con todo con todo alessandro para que para que a través del crack a donde donde y movilización de toda revista cuenta de cuenta de vamos a ver que lo que si te vino me acuerdo crack no me acuerdo asesinatos cuádruple me disparó no por la espalda el chico por poner pared aquí cuidado pongan pared ponga pared pared travieso con pared pero ten cuidado que dispara le remata la y remata la guía buena ayuda me ayuda me aquí yo tengo una para vivir bueno tengo doscientas recientas digo haya grito para ponerse algún partido que hermano usted ya puso para el grupo que se calma un poquito vano ya puso para el crack le di uno en la cabeza haga tuve la paula asistida por ello no se vele a la hora de compartir otra hermano muchas gracias ese pan aprovechó que tenemos gente por todo un lado hermano y no dio no dio a ver dispárame crack sea valiente mi broma sea valiente esperate aguanta bro espérate 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 dominando de un aro del con todo crack que calle que si a ese amigo tuvió el chingo hombre bro el estrimerero que onda bueno bueno chicos eso 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 chico de una así mismo alberto no la llevamos vieron Casi, casi, Pedro Dime, Juan Ramos, dime, a ver ¿Qué es lo que es lo que es lo que? Eh, Mario, ¿qué onda? Salito Gracias y mimo, Ronald, de una Te dejo el like a los Compas chicos De una Que sí, y, y M, 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 m Turu, 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 turu Bueno, Maggie, en la siguiente le entras con todo Así que ya tú sabes, pendiente Con todo, en la siguiente Tengo código Diecinueve cincuenta y seis Tres ochenta y seis, chicos Diecinueve cincuenta y seis Tres ochenta y seis, crack Ahí está el código, para que le entre Muy buena partida a la que nos hicimos, chicos Ahí, la verdad que sí Entró mi mamita tres mil No sé quién es, Brogan, la verdad Para, 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 para Ni que me salí antes De milito, pero no lo hagas sin mano Porque dime, no te adelante, Brogan, no te adelante Así no está chido, Brogan Ah, pero puedo reclamar más aquí, Brogan El ciento noventa y ocho Para que tú veas Y a mí no me interesa reclamar Eso, chicos, mucho que digamos Misión diaria Sesión del águila De una lista Misión diaria Buena ahí Ey, Kimberly Saludito Como así, como así Gino Cardoso Dime Que lo que, 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 lo que Ahora nos contó, chicos En la tarde de hoy Dice que hay Que sí Y hermano Ay, chicos Tatiana Durango Dime a ver, Tatiana Y ese aún ¿Qué pasa? Dime ¿Qué es lo que Tatiana? Dime Cuéntame, cuéntame ¿Qué me cuenta esto? Tranquila, toda quietecita Dale, dale De una ¿Cómo hacía Alessandro? ¿Por qué? Dito, ¿dónde eres tú? Dime, dime, Christopher Vamos, chicos Con todo Y la tarde de hoy Hermano Con todo Y el según Tatiana ¿Por qué? Porque, Alessandro ¿Qué pasó, mi brother? ¿Qué pasó, Mike? Mi dúo me dijo Que le gusta ahora mismo ¿Y qué le dijiste tú? ¿Qué le dijiste tú a él? ¿Qué? ¿Por qué no terminó? Porque no terminó de escuchar Hasta la otra Trajeza Apenas xena Va hasta la otra Y p A 사� Stevens Del nuevo libro No hay problema Had a limitar Agua Christopher Tiene mucho Aguando Free Fire pero no más lo ven como amigo dial es que terriblemente defensa para el royal el estilo de la batalla ni cuánto te falta gracias por eso pero qué comentario manzano es real ya real de calle bro muchas gracias con todo vamos con todos chicos amana está de una le caemos hasta allá chicos de una a una el ronaldo ya van varias veces que no encontramos la verdad que sí así nos agarran a libro de ustedes casi no se agarran ahí en la tirolesa el más medina de gracia previa compartió tamaño como le anda gracias felicitarles para ti también 49 años está ahí mismo la verdad que sí ay no no es que lo que es lo que hay no dime a ver no sé no te gusta tampoco tú te vas a obligar a estar con alguien que a ti no te gusta normal diles es sincera con él y dile que es normal lo ves solamente con un como un amigo y ya digo yo que lo tiene que entender digo yo no emilita está muy insana esa propuesta 1 7 milita todavía no en su vida o máquina de calle seguro ya no quiere jugar conmigo si le digo eso bueno tal vez no tenga los mismos ánimos que tenía antes y cambia es la verdad porque imagínate para nada si está tiene imagínate yo que te digo si yo tengo una persona y somos tú y a mí me gusta esa persona y yo le digo que me gusta y esa persona no siente lo mismo con mi income no siente lo mismo por mí yo mejor me alejo porque a mí me duele a verla con otras personas prefiero alejarme y ya entiende porque me va a doler ver a esa persona con otra persona entiende eso es obvio es no cortar por lo sano y alejarse entiende ahora si somos tú y yo no siento nada por ti baba y charly no importa normal da igual entiendo y yo le digo a ver qué es lo que lo que para ganar a ganar a ganar a ganar a ganar no paola pero el final el final contigo si en los momentos menos menos preciso dime y alberto también debe que no comentar ninguno porque ellos saben lo hizo para ellos eso dice tú ahora porque imagínate es por aquí por aquí de una ok para ver un poco no al final contigo paula la verdad que sí no pasó nada no pasó nada del otro mundo amada estábamos aconsejando en el amor era en el amor vamos a ver qué es lo que si te vino mi acuerdo crack si te vino mi acuerdo uis según inhaladores buena más inhaladores de una más inhaladores listo no 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 ya 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 se cancela la conversación de qué pasó me estaba durmiendo no claro en eso en esos momentos todos tienen sueño no hasta yo hermanito el final con ustedes crack el final con ustedes la saliendo la reclamado estoy esperando mi brother que me manden algunos más que no he visto comentando tú sabes guay no la han reclamado ando viendo todavía que me mande la foto el día de hoy pero ya de que a la noche se reclama tú sabes normal normal pues tú sabes que no es porque hubo algunos que no pudieron estar haciendo placas porque andan enfermos mucho trabajo y así eso se entiende tú sabes y mucho y mucho otro no tiene guasa y eso pero después hay otro que no que no dice nada que eso son lo que quiero que digan algo hoy aunque sea porque no pudieron entiende como yo a no yo sé que tiene mucho trabajo no sé que sí tú siempre el camionero no la verdad y más que tú manejas camiones bro que complicada la vida tuya la verdad bro si en verdad no tenemos rato que nos vamos a ver cuándo cuando le entras y le damos tú si no puedes agarrar el celular en ningún momento porque al menos que el camión se maneja y sólo lo normal y no creo que esa parte de un poco dime dime entre un poco se van a manejar solo porque y ahora estoy con uno que no tiene espejos Víctor gracias por estar compartido como que se va a manejar solo el camión bro porque ahora tengo uno que no tiene espejos es todo por cámara todo tablet adentro o sea que ya se manejan solo los camiones no, no, todavía no, pero se frena solo se frena solo porque imagina que un camión de semejante tamaño no creo que se maneje no, como hacía y mide la velocidad del que va adelante tuyo bálvaro pero ese camión tuyo mano y real y cuando tú te montas te dice ha entrado el patrón Diego no y cuando dije eso Alberto tiene que mostrarme la grabación bro no, tú me estás bien ahí mano yo me asusté cuando tú dijiste que se manejaba solo ahí me espanté creo que me espanté yo sueño con el día que mi computadora cuando yo la prenda me diga señora Doni bienvenido bálvaro brother bálvaro soy una chulería eso mano a que cuando a mí me dice el señor me siento raro chico, no sé y un hermano mío me dijo me miró y me dijo ay, ¿tú quieres que te diga jovencito? y yo no, no tanto así no pero se siente raro se siente raro que te digan señor ah, paola gatúbela gatúbela se me ocurrió de la canción de Karol G que por cierto esa canción anda rompiendo chicos anda rompiendo la canción de Karol G ahorita las mujeres subiendo su estado asesinato doble claro a Doni cuando yo empecé a hacer directo a Doni me mandaba hot sante claro que yo lo conozco asesinato cuádruple yo lo sigo a él desde hace mucho ya no no se me puso la pareja no es el nombre tuyo Alberto la verdad mami dominando Gavier vamos por eso mil días de una porque tal lo de tu pavro no puse la se me puso toda la pareja imparable toda la mujer anda subiendo ahora esa música de gatúbela ahora revolución nosotros somos los unidos que no podemos subir esa música de que de que imagínate imagínate que yo subo un estado con una foto mía y yo ponga la canción de gatúbela en la mano que va a decir de mí el tuyo cita está bueno bro dile todo ese nombre tú me daba que era yo no pero hablamos medio diferente él y yo ya lo revivo donde hay una tienda chico una tiendita ah pero ya lo revivieron bárbaro con el tremendo servicio hermano cinco estrellas excelente en serio chido chido a mí lo estoy haciendo claro esto te está moviendo mucho dice el hermano mío yo tengo que decirte que yo estoy haciendo a medio tóxico ese nombre alberto medio tóxico cuando te matan y te sale ese nombre no me gustaría no me gustaría ah como dominicano tatiana carlos que es lo que carlos dime a ver vamos por eso mil días de una bro vamos vamos primero por los cientos y luego por los mil que me dice nada más cada uno chicos que quedaban nos van a comprar aquí en la tienda un el pipo y cuántas tiendas que de aquí hay cuatro tiendas chequense chicos cuatro tiendas abro ah no el que no arriba la escuadra aquí porque no quiere brother la verdad mira mira cuatro tiendas a donde elegir quizás el cuervo que es lo que hubo por eso mil de una bro de una si me va al éxito gran si me va al éxito ¿qué era lo que yo iba a hacer en la tienda ah verdad lo va a matar la zona ese pana ¿qué hace por esa zona? buscando monedas crack ¿cuántos animales tengo? ninguno bro ninguno aquí ya lo mira se dejó matar por la zona el crack la tradición chicos se dejó matar por la zona está bueno el nombre tuyo así mismo Luis Ángel nos la llevamos ya así mismo Alberto dale Alessandro de una a una dale la siguiente Anis entonces sería en la siguiente pendiente de una en la siguiente buena buena Diego buena partida la que jugamos mi brother de calle que si yo código 21 95 186 chicos 186 ¿cuánta partida tiene esta escuadra? nada más tiene un abro de una partida nada más lleva una partida de mi mamita 3000 y José la siguiente Anis con todo chico en la buena que si crack claro de una de una de una de una de una que si para 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 chico what ahora es en su país brother pero que el hermano mío se está preparando algo de comer y no me prepara nada mi corazón ahí paso escondido por ahí martín vamos con todo abuela de a mí que lo hago oportuna lo que yo puedo invitar pendiente y como nada más saqué uno de como saqué nada más uno de la escuadra tengo que tenía que abrir espacio para uno por código entiende tú sabes juegan con la pampara prendida siempre de calle calle de calle que sí chico de calle que sí chico yo creo que las cejas mías son raras verdad digo yo se ven como extrañas las cejas mías crack voy yo sumamente rara la aquí venezuela pero tenemos la misma hora en venezuela y aquí brother eso si está chido así esa manera dedica allí que si brother a ver qué estás en la partida vamos a ver qué 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 chico qué 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 tía pasó y gracias por la tremenda compartió tía cómo le anda a mi brother bien yo creo que a 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 reclamar la ropa del granjero hay para reclamar el luisirino dime a ver hay ropa para reclamar de granjero cuál es esa brother algo la reclamó para el royal el estilo de la batalla va a enrollar el estilo de la batalla imagina así mismo así mismo crack a ver dónde le caemos chicos dónde le caemos ok activamos el token zona azul hasta allá está la zona azul todo todo bien cristiano me alegro me alegro es que tiene el crack entró a guaradón y como así como así vamos a ver que lo que si te vi no me acuerdo es por aquí por aquí una mp40 chicos listo listo lo de nueva una una king alberto alberto con todo y la y la que si crees y la buena crack de una de una 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 ok chicos aquí que lo que que lo que ok de una manuel briseño gracias a prensa compartir otra manuel de calle como andas en la tarde de hoy espero que bien manuel tranquilo quieto dame por aquí que hay que me voy a llevar g36 no de una buena buena chico de una botamos todo esto ok crack con todo con todo dame a ver aquí de una yelita vasque saludito comando a la yelita en la tarde de hoy espero que bien de calle que si y espero que bien de una yelita en el que la que gracias a compartir está el camino claro que me acuerdo de ti dime mi bro comanda a mí una una xm 8 de una de una para nada 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 de camino que lo que lo que todo bien dale paolo donde tú eres y quiero jugar marito cuéntame cuéntame dónde tú eres cuéntame creer de dónde eres cuenta de guanda qué bueno camilo me alegro me alegro un montón bro del que esté bien de verdad que sí buena vibra siempre para todo el chico espero que todo esté muy bien ya tengo la que mucho pimpea chicos la tengo pimpeada la que me ocho orden la tengo pimpeada tú sabes es la favorita mía ahora tú sabes que sí de una mi bro a ver qué es lo que es lo que es chico con todo con todo en la buena a ver pared de lo de una listo listo bro de listo hermano de calle que sí con todo no hay nada no hay nada por aquí nada de nada entonces aunque también cómo te digo noeni como tanto los rangos alto como te ha dado mano y el maestro nunca me ha llamado la atención sino general maestro no me gusta cuando yo tenía su gran maestro no pero como que como te digo me cansé un poquito del rango en algún y dame que lo que de una región sur en serio de que para tu erebro del de argentina perú paraguay uruguay chile bolivia de donde donde no tanto camilo cuando tú te acostumbran a jugar el día entero y ya para subir a gran maestría abro yo tuve un récord que subí en seis horas gran maestro de algunas temporadas seis horas fue lo que me tomó nada más su libro de la gran maestro el día de mantener el rango después de ahí no le iba a mantener el rango después de ahí tus aebros del ser lío después todo normal todo tranquilo todo quieto a de perú tengo mucho crea que son de perú aquí chico la zona no marca y abro vamos a tener que a darle para acá de una chico venga 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 brú e ah de una de una de una asesinato doble hasta asesinato triple asesinato cuádruple maría fe en flores habito comandar bien dominando y casi me va a bróder casi me va a depender imparable revolución y racha de asesinatos racha de asesinatos bueno chicos de una buena buena bróder nada más falta unidad claro paulo de una mira una ya racha de asesinatos mira chicos con todo hermano y la buena que si así mismo martín nos la llevamos el chico para estar a la data para dar a 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 una bróder que si hermano dame ver jose ya hubo ahorita buena partida o sea buena mi 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 de una buena buena mi mi chico código 23 81 23 81 0 86 ay pero tenemos un segundito chico de un segundito en serio paola de calle calle con todo chico rapidito iba a poner código de nuevo para jugar chico pero se me presentó algo rapidito aquí en la computadora que está aquí brother voy a checar eso rapidito chico perdónenme por terminar el directo tan temprano pero ahorita se lo voy a compensar chico cuando venga ahorita oyeron ya saben que pasó un un pequeño problemita aquí de una ya saben chico resuelvo rápido eso acuérdense hay directa ahorita a las 9 de la noche hora méxico hora colombia hora ecuador 10 de la noche hora venezuela o puede ser antes chico ya saben se cancelato así mismo anselmo pero rapidito lo que yo voy a hacer mi bruda así que ya tú sabes activo mis compitas nos vemos ahorita que tengan feliz resto de la tarde y de la noche hasta ahorita los quiero mucho miren un corazón para todos mis compas hasta ahorita bye bye